Agentes de la Procuraduría de Justicia dieron a conocer avances en el caso del homicidio del comerciante el pasado sábado por la noche, cuando llegaba a su domicilio en la colonia San Ramón. De acuerdo a la declaración de la esposa de Eduardo Flores Martínez, de 61 años, servirá para tratar de ubicar a los presuntos delincuentes que lo estaban esperando en las afueras de las calles de 20 de noviembre y 23 de febrero. El empresario y dueño de la frutería La Cabaña trató de defender a su esposa, la cual fue agredida por uno de los sujetos, por lo que recibió un balazo de un arma calibre .380 a la altura del hombro del lado izquierdo. La lesión le causó una muerte casi instantánea, pues uno de los pulmones fue perforado, perdiendo la vida por un shock hipovolémico ante la mirada de la mujer. Por su parte, el par de sujetos huyeron de inmediato, con un botín de 41 mil pesos que traía en efectivo, producto de las ventas del día. Respecto a los agresores, aún no se tiene alguna persona detenida. Para RCG informó Alejandro Martínez. Gracias. 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 Gracias.